Hola, no existía la lucha ni nada de las cosas como edades que les comentaba. Dice baños en el río, ¿chamos? Baños en el río. El calor del verano animaba a muchos vecinos de la ciudad a nadar en las tranquilas aguas del río. Claro que esta actividad hacía peligrar la rescatada honra de las damas y caballeros de Buenos Aires, ya que no estaban de moda los trajes de baño. Fue por eso que el rey reforzó la guardia de la caballería para impedir que persona alguna se desnude y bañe hasta después del toque de oración. Es decir, por la noche. Podía bañar solo durante el día. Así se publicó en el telégrafo Mercantil el primer diario del país. Esto se había publicado para que no se supiera que solamente se podía bañar durante el día. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Luca! 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 Como lo que tenemos es televisor, si se pueden acercar lo mas que puedan, no importa que este editor tenga las cifras. Después me ayuda a ir las ordenados. Ahí está. Ahí está. Lo mas pegadito, Si ustedes están cómodas, tampoco una tanchita aquí, ¿no? Yo me quedo acá arriba porque si no no me ven. En primer lugar, sí, lo podemos sacar. ¿Lo podemos sacar? Sí, ya lo sacamos. Mi nombre es Adriana, yo soy de la Comisión de la Biblioteca, las atendió primero Alicia, es nuestra bibliotecaria. Cuando ustedes quieran por el laborario escolar pueden venir, hay cosas recontra lindas para ustedes, incluso que trajimos de Buenos Aires, ahora de la Feria del Libro. Los libros no son siempre para estudiar, son para divertirnos, hay adivinanzas, cuentos, chistes, lo que ustedes quieran, en el rincón que hay para ustedes. Así que a la tarde, cuando no van a la escuela, no tienen otra actividad, pueden venir a la biblioteca, no es necesario pagar nada, después si les gusta mucho y se quieren asociar, sí, pero es gratis, así pueden venir y traer un hermanito, incluso los hermanitos chiquitos porque tenemos un lugar para bebés, para que los bebés, bebés de un año, más o menos, puedan ver los libros, así que pueden venir. Pueden venir con la mamá, para la mamá también hay libros, y bueno, así que están todos invitados. Lo que vamos a ver hoy es un poco festejar lo que fue la Revolución de Mayo, que es la primera vez que el pueblo, el pueblo que después sería argentino, bueno, en este momento no éramos argentinos, le dijo patas a los que nos estaban invadiendo. ¿Quiénes eran los dueños de la tierra? Los españoles. Exacto. Pero los verdaderos dueños de la tierra, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los dueños de la tierra en América? En América, los verdaderos dueños. Los pueblos originarios, claro. Eran de ellos, después vino, en este caso vinieron los españoles, y después dijimos, bueno, ahora nos toca gobernarnos, decidiendo nosotros que no decida el rey de, perdón, de España. Fantástico. ¿Algún otro dato más? ¿Saben? Sí. Una anécdota, alguien sabe algo de la Revolución de Mayo. Bueno, las dos opciones, las dos opciones, no decida el rey de, perdón, de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!